Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió. La mujer del hombre más seguido del mundo. Cristiano es maravilloso, es un hombre súper normal. Soñaba con tener un príncipe azul a mi lado y hoy en día lo tengo. Es la mujer que estoy completamente enamorada. Gracias al amor, ahora mi vida es un sueño. Gracias.